Tenemos nueva muñeca Frankenstein de Monster Fest. Súper bienvenidos a otro video chicos, estoy bien contento que estén aquí conmigo y como ya vieron en la miniatura. Y en el título tenemos esta hermosa Frankenstein de Monster High Generación 3 que pertenece a la línea Monster Fest. Esta nueva línea de muñecas que personalmente a mí me gustó muchísimo, aunque sigo traumado nada más con Frankie y con Cleo que son mis favoritas. Y por supuesto que Venus también me gustó, pero no han sacado muñeca nueva de ella. La verdad es que esta línea la esperaba con muchas ansias y esta Frankie me parece hermosísima, me encanta el look que le dieron. Y así es como se ve la caja por enfrente. Ahora vamos a ver la caja por detrás donde tenemos al resto de chicas que forman parte de esta colección. Y por ahí podemos ver a Cleo Denial, vemos a Clouding Wolf y vemos a Laguna Blue en este Monster Fest. Que supongo que es un festival de música electrónica monstruosamente fabulosa. Esta muñeca costó $25 en la tienda Walmart en Estados Unidos. Desconozco cuándo llegan a México, pero creo que ya andan allá en España. Por ahí vi a mi pequeño pai que las mostró cuando fue a comprar su regalo de cumpleaños. Así que llegó la hora de sacar esta belleza de su prisión, verla a super mega detalle y ver si es que vale la pena cada dólar que pagué por esta muñeca. Y bueno chicos vamos a empezar por los accesorios de esta muñeca y trae su bolso que está padrísimo. Me encanta el trabajo de color que trae y esto se nota que subió la calidad. Aunque el trabajo de color solo sea por enfrente creo que se ve bastante fabuloso. Ya lo demás hubiera sido este avaricia. Y luego traemos esta tarjeta que hice Monster Fest donde tenemos las cuatro chicas que forman parte de esta colección. Que me encanta el Art World y luego tenemos sus super lentes con costuras que me encantan. Tenemos esto que es una cámara fotográfica y tenemos esto que es el boleto para entrar al Monster Fest. Y por este lado tenemos un par de pulseras que le vamos a poner más adelante. Un hot dog que está padrísimo. Chéquense el trabajo de color. Aquí es donde yo digo que están invertidos los $25 que pagamos. Aunque sigo pensando que le hace falta un stand a la muñeca. No trae stand así que te recuerdo eso. Y trae esta hermosa bebida de limón. Chéquense nada más que padre está. Por atrás no trae nada pero la verdad es que por enfrente creo que se ven fabulosos. El trabajo de color la verdad es que me tiene sorprendido. Ahora vamos a pasar a ver nuestra hermosa muñeca. Y chéquense nada más que bella es esta Frankenstein. La cara simple y sencillamente me fascina. Creo que se ve super mega fabulosa. Y chéquense nada más ese maquillaje super eléctrico. Me gustan muchísimo los tonos azules y rosas que siempre ha manejado Frankie o al menos en esta línea. Y me encanta muchísimo también ese tono verde que trae. Los ojos de colores de Frankie siempre me han gustado. Y por ahí abajo del copetito alcanzamos a notar los aretes que también son de diferente color. La verdad es que siento que el maquillaje se ve super fabuloso. Muy muy para un festival de música. Y los labios en gris se me hicieron increíbles con un poquito de glitter. Chéquense nada más. Ahora vamos a pasar a su outfit. Y vamos a empezar con este hermoso collar que dice Frankie. Chéquense también el trabajo de color. Les digo que esta muñeca me tiene sorprendido. Y también los aretes creo que están bastante padres. Son esos aretitos y son diferentes. Pero lo padre de estos aretitos es que son hasta la parte de arriba. Aunque se mueven mucho porque no traen otro palito que se atore acá arriba. Y si se fijan este es la clavija y ese es el múltiple para conectarla. Eso se me hizo bien padre. Ahora el cinto bolsa acá. Me gustó muchísimo el tono en verde. Pero siento que a este sí le faltó trabajo de color. Ahí hubieran pintado el rayito de algún color o algo así. Pero esto lo podemos hacer con pinturas acrílicas. Así que tal vez más adelante me anime. Ahora la ropita como podrán ver es una blusa bastante cómoda. Para ir a un festival de música de esta blusita de maya. Y encima trae esta blusita dorada. Pero forman solamente una sola pieza. Y el pantalón está bastante coquetón. El estampado de cierres y voltaje me gusta muchísimo. Y sobre todo... Ay wey se me va a talamona. Sorry déjenme la recargo acá. Y trae estas barbitas. Una tela súper plateada que me gustó muchísimo. Chéquense nada más se ve padrísimo. Y las botas están bastante sencillas. Pero creo que están bastante bonitas. Me gusta mucho el detalle este en amarillo de el tacón. Que está súper padrísimo. Esto me hubiera gustado que fuera realmente platinado. Así como su pierna para que pareciera una disco ball. Y por último en la cabeza tenemos este tocado que simula unas costuras. Y también estas como flores y rayitos que tiene trabajo de pintura. Les digo que yo sigo fascinado con el trabajo de pintura. A mí es algo que se me hace que le da muchísima calidad a las muñecas. Y es donde se nota cuando le ponen ganas. Creo que con esta línea Mattel y Monster High se llevan un 10. Definitivamente estoy fascinado. Ahora vamos a pasar a lo que más me importa de las muñecas. Que es el cabello. Como podrán ver el cabello no está tan largo como a mí me gusta. Pero les digo que es cabello tipo Saran. Así que es este cabello hermoso, precioso, suavecito y manejable. Y no es ese horrible cabello de polipropileno duro y tieso que no nos gusta. Así que van a poder estar tranquilos. La muñeca trae un rutin bastante bueno. No trae muchísimo cabello o exagerado cabello. Pero el rutin está bastante bien. Ahí está la cabecita de nuestra muñeca. Y como podrán ver el cabello se siente bastante bien. Sinceramente creo que esta muñeca está fabulosa. Otra cosa que no les mostré que se me pasó son sus guantes. Chéquense nada más los guantes son de gomita y no son de telita. Eso me encanta cuando los guantes son de gomita. Siento que es muchísimo más fácil maniobrar con ellos y manipularlos. Y se ven muchísimo mejor. Definitivamente creo que esta línea de Monster High está preciosa. Creo que las cuatro muñecas están muy bonitas. Sinceramente creo que las cuatro lucen fabulosas con sus tocados y su tipo de ropa. Pero sinceramente pues yo soy fan de Cleo y de Frankie. Tal vez algún día si me topo Claudin y a Laguna súper baratas. Tal vez me anime a comprarlas. Los accesorios como les dije. La verdad es que siento que están muy padres. El trabajo de pintura ahora me dejó mega sorprendido. Creo que se ven bastante padres estas cositas. Y la verdad es que pues que les puedo decir. Estoy enamorado y por $25 dólares. Wow. Como les dije no trae stand. Este stand es prestado. Que se me anda matando la mona con el stand. Pero creo que si les hace falta el stand. Vamos a ponerle las pulseritas y sus lentecitos. Y nos vamos a los pensamientos finales. Y bueno chicos aquí ya tenemos a nuestra Frankie lista para irse al festival de Monster Fest. La verdad es que esta muñeca se ve fabulosa. Me encanta lo exagerado de los colores y de la ropa muy de festival. Sinceramente me encantó de pies a cabeza. Tal vez lo único que yo le hubiera cambiado sería el cabello más largo. Ya saben que a mí es algo que me gusta. Y creo que probablemente voy a hacer un reroute muy especial para esta muñeca. Porque me interesa que tenga el cabello más largo. Pero no le quiero quitar el copete. Así que voy a intentar hacer un reroute sin quitar el copete. Así que si me sale vamos a aprender algo nuevo juntos. Así que esperen ese video muy pronto. La ropa y los detalles en los accesorios a mí se me hizo fabuloso. Los aretes no los puedo superar. Eso que sea la clavija y el múltiple me encantaron. La bebida creo que se ve bastante padre. El popote se me hizo muy chido. Y sobre todo que nos muestran que es la bebida que está tomando Frankie. Espero que no tenga licor. El cinto es lo único que no me gustó. Pero por la falta de color. No por el diseño. El diseño creo que está bastante padre. Así que tal vez le ponga rosita en algún lado. Para que se vea más padre el bolso. La verdad es que se me hace muy chido. Y la ropa personalmente a mí sí me gusta. He oído, bueno más bien leído comentarios de gente que ya se hartó de esto. Que solamente traigo una pierna y del otro lado no para enseñar su prostético. Pero a mí se me hace algo muy padre. Me hubiera encantado que esto fuera color plateado totalmente. Y tal vez intente pues cambiárselo. Y bueno chicos la verdad es que creo que esta muñeca por el precio que tiene. Que es de $25 dólares vale muchísimo la pena. El cabello es Saran así que pueden comprarla tranquilamente. Y creo que será una muñeca muy bonita que forme parte de su colección. Así que espero que les haya servido este video. Dame like, no te cuesta nada. Compárteme si puedes. Déjame un comentario porque YouTube no muestra mis videos a toda la gente. Y eso me ayudará muchísimo. Y recuerda que estos videos los hago con todo el amor del mundo. Para que te animes a comprar o no las muñecas. Así que nos vemos en el próximo video. Porque yo ya me voy a ver donde pongo a mi Frankie Monster Fest. Adiós. 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 Adiós.